Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdoms. Vamos a darle la bienvenida a un nuevo personaje y estoy hablando de Anastasia, la otra hermanastra de Cenicienta, que es parte de la última actualización, que es de contenido permanente, o sea que son parte de la historia principal, no es evento, siempre están allí. Pensé que nos iban a pedir un montón de fichas justamente porque no tenemos tiempo límite, pero no, han sido bastante pocas, muy parecido a las que fueron para Grisela, así que les voy a mostrar primero las misiones que debemos cumplir con Grisela para que luego podamos desbloquear a Anastasia y darle la bienvenida. En el episodio anterior nos habíamos quedado en que debíamos subir a Grisela a nivel 2 para poder cumplir una misión principal del parque y bueno, juntamos todos los requisitos necesarios, por acá los pueden ver, y le dimos otra vez la bienvenida a Grisela en muy pocos segundos. Allí está llegando otra vez, esta es la animación delante de Castillo junto a su hermana Anastasia y ahí está. Y nos dice por fin algo mío. Bueno y por subirla a nivel 2 nos apareció una nueva misión, además de la que debíamos cumplir. Y nos dice por todos los... hay una flacucha chavacana en una roca cerca del agua que no deja de cantar. Lo está haciendo a propósito, quiere que se la oiga más que a mí para que no conozca a nadie, incluso sabiendas de que soy mejor. Bien, ambas podemos jugar a ese juego. Fortísimo, misión secundaria envía a Grisela a cantar un solo. Esa misión nos demora 4 horas, pero nosotros primero vamos a cumplir la misión de Reino, que es la que precisamos subirla a ella a nivel 2, dice de paseo, envía a Grisela a inspeccionar el tío vivo real y demora 8 horas. Entramos de nuevo a los personajes y estos son los requisitos que nos pide para subirla a nivel 3. Precisamos 10 fichas de calabaza, además 10 plumas de Grisela, 3 sombreros de orejas de Grisela, 1500 de magia y en 6 minutos logramos subirla a nivel 3. Completamos la misión y nos dice... Justo lo que me imaginaba, hasta en un lugar tan elegante como este, Cenicienta nunca está cuando se la necesita. Solo veo a su príncipe paseándose con uno de sus zapatos. Imagino que cuando estás forrado, puedes tener cualquier afición boba. Dicen que Cenicienta aún sigue rodeada de ratones. ¡Qué horror! ¡Pero sí es rica! Y enseguida nos aparece otra misión y dice... ¿Dónde está? ¿Es que Cenicienta no se da cuenta de que, si no la encuentro yo primero, lo hará mi hermana Anastasia? No le importan mis sentimientos, lo más mínimo. Da la bienvenida a la otra hermanastra. Misión de reino, da la bienvenida a Anastasia. Y allí podemos ver en el costado de las misiones, ya nos aparece las dos hermanastras. Bueno, entramos a los personajes y acá podemos ver los requisitos que precisamos para conseguir a Anastasia Tremaine. Bueno, primero nos pide 20 fichas de la calabaza. La podemos conseguir con estos personajes que ya conocíamos porque es la misma ficha que precisábamos para Drizella. Después nos pide 12 fichas de la pluma de Anastasia. La podemos conseguir con Elizabeth Turner en una misión de 6 horas. Con Ham en una misión de 6 horas. Cenicienta en 8 horas. Y si tienen a Lady Tremaine en una misión de 2 horas, también nos da esta ficha. Además nos pide 10 sombreros de orejas de Anastasia. La conseguimos con Drizella en 2 horas. Con el Príncipe Azul en 4 horas. El Hada Madrina en una misión de 6 horas. Vuelve a aparecer Lady Tremaine en una misión de 2 horas. Y además con Remolino Primitivo, la atracción que les contaba en el episodio anterior, cada 4 horas esta atracción nos daría la ficha. Además nos pide 35.000 de magia y en 6 horas le damos la bienvenida a Anastasia. Mientras conseguía las fichas para Anastasia, aproveché a cumplir la otra misión que era secundaria de Drizella. Decía fortísimo, envía a Drizella a cantar un solo. Demoraba 4 horas y cuando termina nos dice... ¡Canta dulce Ruiseñor! ¿Quién? ¿Quién eclipsa a quién ahora? ¿Eh? Cielo santo, todo el mundo está celoso de mi voz. ¡Que alguien me prepare un té ahora mismo! También juntamos todas las fichas necesarias para subir a Drizella a nivel 4. Por acá pueden ver los requisitos que ahora se precisan para el nivel 5. Nos pide 30 calabazas. 20 plumas de Drizella. 6 sombreros de orejas de Drizella. 2.950 de magia. Y en 60 minutos sube a nivel 5. Y por subirla a nivel 4 nos apareció una nueva misión que dice... Después de todo lo que he pasado, no me puedo creer que todavía tenga que vivir como una campesina. Todo por culpa de Cenicienta. Y también de madre. Por no comprarme todas las cosas bonitas que debería. Y de Anastasia por intentar ser más guapa que yo todo el tiempo. Eso es imposible. Si quiero encontrar a alguien lo suficientemente rico para que merezca la pena hablar con él, tendré que hacerlo por mí misma. Yo, yo y yo. Misión secundaria. Envía a Drizella a hacerlo ella misma en el Tío Vivo. Esta misión demora 12 horas. Aparte de todas estas misiones, estábamos jugando el mini evento. Y ustedes querrán saber qué pasó. Si conseguí la Academia de Animación o no. Bueno, les cuento que hasta último momento estuve jugando. Y lamentablemente no la conseguí. Miren en cuánto me quedé. Enfrenté a 34 bots. Pero precisábamos 45. Me faltaban bastantes todavía. Y yo creo que, bueno, me tendría que haber esforzado un poquito más. Y tal vez llegaba. O seguro que si hubiera tenido a Lady 3 May, ahí sí hubiera podido alcanzar la Academia de Animación. Y mirando la clasificación, me di cuenta que un montón de personas llegaron a conseguir la atracción. Y acá está mi premio. Dice Bots de Batalla. Acepta esta recompensa mágica por conseguir 34 puntos y quedar en el puesto 101. Me dieron 2 gemas y 2.000 de magia. Bueno, seguía juntando las fichas para Anastasia, que todavía me faltaban plumas. Y mientras envié a Drizella a la misión que veíamos recién. Y cuando termina nos decía. Como decía, yo misma me encargaré de encontrar a alguien rico. Más tarde. Ni siquiera sabía que había prohibiciones permanentes para el desfile real. Me importa un bledo lo que digan los demás. Da igual cómo acabó la discusión. El caballo fue quien empezó. Y recibió lo que se merecía. Y ahora sí, por fin conseguimos todos los requisitos que precisábamos para Anastasia. Estábamos prontos para darles la bienvenida. Demoraba 6 horas en llegar al parque. Y le damos la bienvenida a Anastasia a nuestro parque. Así llega delante del castillo junto con su hermana Drizella. Se chocan, se empujan. Pero bueno, ahí queda solo Anastasia al final. Y nos dice. Uf, ¿es aquí? ¿Este es el sitio? Espero que sí. Ese horrible cochero me ha echado del carruaje hace un buen rato. Y estos zapatos no están hechos para andar. ¿Qué temperamento tenía el hombre? Solo he gritado durante dos horas que se había equivocado de camino. ¿Qué les ocurre a los sirvientes hoy en día? No se dejan aconsejar. Y por acá está Anastasia caminando en nuestro parque con su vestido rosa, muy coqueta ella. Y nos sale la primer misión para cumplir y dice. No veo a Drizella por ningún lado. Estupendo. Debo ser la primera en fingirse amable con Cenicienta. Y ya sé cómo hacerlo. Ni siquiera tengo que hablar con ella. Simplemente tocaré la flauta. Juego para dos. Misión de reino. Envía a Anastasia a practicar con la flauta. Esta misión demora cuatro horas. Por acá está Anastasia más de cerca en nuestro parque. Y esas son las misiones por cumplir. Y si entramos de nuevo a los personajes, vamos a ver los requisitos que precisamos ahora para subirla a nivel dos. Lo que nos pide son cinco fichas de la calabaza. Tres plumas de Anastasia. Dos sombreros de orejas de Anastasia. Mil cuatrocientos de magia. Y en treinta y seis segundos la subimos a nivel dos. Y ahora sí la enviamos a cumplir la misión de reino. Y acá pueden ver la animación de Anastasia tocando la flauta. Practicando en realidad para después ir con Cenicienta. Y hoy abrimos el calendario y teníamos un cofre de platino de regalo como recompensa por entrar. Y miren qué tanta mala suerte que tengo yo con los cofres de platino que nunca me salen ninguna atracción. Y esas son varias las que me faltan. Pero bueno, me salió una fuente musical. Completamos esta misión de Anastasia y dice ¡Perfecto como siempre! Toco tan bien que incluso los pájaros tienen envidia y se marchan. Me alegro de que no esté Drisela. Por alguna ridícula razón, ¿cree que desafino? No me importa lo que diga. Creo que suena mejor cuando meto los dedos en los agujeros. Y aparece una nueva misión con las dos hermanastras de Cenicienta y nos dicen Ahora solo tengo que encontrar a... Espera, Drisela. Pero, ¿qué haces aquí? ¿Yo? ¿Qué haces tú aquí? Le di indicaciones falsas al cochero. Le dije al cartero que no le entregase tu carta a Cenicienta. ¿Qué haces tú? ¿Me has robado la carta? Serás estúpida. Dámela ahora mismo para que pueda demostrarle a Cenicienta lo amable que soy. Rivalidad fraternal. Misión de reino envía a Anastasia y a Drisela a hacer lo que mejor saben. Para cumplir esta misión debíamos subir a Anastasia a nivel 2. Y bueno, cuando lo logramos, acá le damos la bienvenida otra vez. Así llegaba junto con Drisela. Y dice, es mi oportunidad. Y por subirla a este nivel nos aparece otra nueva misión que dice Cenicienta no será la única afortunada con príncipe. Acabo de ver uno cerca de la orilla. Y además, sabe tocar la flauta. Solo tengo que tocar una canción para seducirlo, como me enseñó madre. Y será mío para siempre. Ya mismo, misión secundaria. Envía a Anastasia a seducir a un príncipe. Esa misión demora 2 horas. Y les muestro por acá otra vez en los personajes. Ahora para subir a Anastasia a nivel 3. Lo que nos pide como requisitos son 10 fichas de calabaza, 4 plumas de Anastasia, 3 sombreros de orejas de Anastasia, 2100 de magia, y en 6 minutos la subimos a nivel 3. Y ahora enviamos a Anastasia a cumplir primero la misión de evento, que es más importante, y para la cual debíamos subirla a nivel 2. Y nos decía, envía a Anastasia y a Drizela a hacer lo que mejor saben. Y esta misión con las dos juntas demora 12 horas. Y acá pueden ver la animación de las dos juntas peleando por una carta, un papel que tienen en la mano, se lo saca una, la otra. Son muy, muy graciosas. Bueno, en este momento estoy completando esa última misión que podían ver de 12 horas. Así que las podíamos ver peleando, son súper cómicas. Y bueno, así es como le dimos la bienvenida a Anastasia. Ya tenemos también a Drizela. Y bueno, nos falta Lady Tremaine, que se canjea con gemas, o se puede comprar con dinero real, pero aún no me decidí. Voy a esperar un poco más, vamos a ver más adelante. Espero que les haya gustado esta bienvenida y el resumen de las misiones. Y bueno, espero que me dejen en los comentarios ustedes cómo van con estas hermanastras o en qué momento del juego están. Y también cómo les fue en el mini evento. Muchos me han comentado que les costaba muchísimo enfrentar a los bots porque no conseguían las fichas, principalmente porque no tenían a los personajes de grandes héroes que eran los que conseguían esas fichas. Bueno, ya ven que yo tampoco pude conseguir la atracción, me quedé con mucha lástima. Pero yo supongo que más adelante seguramente va a estar disponible en algún cofre. Bueno, ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!